Hay un baile muy moderno El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Y las muchachas lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Papi no seas así, no te pongas guapo Ese baile le gustan todos los muchachos Que no me des consejos, que yo no quiero ver Bailando esta niña como una mujer Papi no seas así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro Que lo bailen de lao Que lo bailen bajado Que lo bailen empujado Que lo bailen como pide el mago Que los están alborotados Que lo bailen la vieja Que lo bailen aquella señorita Que no es por ti lo tenga niña Porque está emocionadita El baile del perro Papi no seas así, no te pongas guapo Ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me des consejos, que yo no quiero ver Bailando esta niña como una mujer Papi no seas así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro Que lo bailen de lao Que lo bailen bajado Que lo bailen empujado Que lo bailen como pide el mago Que los están alborotados Que lo bailen la vieja Que lo bailen aquella señorita Que no es por ti lo tenga niña 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 El baile del perro El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar